Vamos a conocer bailadores Vamos a conocer la música para seguir bailando para seguir disfrutando la recasa Sanzo para acá, aquí es muy norteña para seguir bailando que ahora mismo estamos pasando un ambiente musical y comunicarse al mundo gracias hermanos vamos a ver vamos a ver a la gente a ver a la gente a todos los mandados a todos que nos vengan a visitarles esta noche a la noche estamos contentos vamos a ver si nos sigan más nos suena un gran de la buena época vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver esto es la música y esta es la música nós podemos ver y laング lausa la música aquíwi me salto aquíיעme ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!